El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, recibió en la tarde de este jueves en el Capitolio de La Habana a Le Tantun, embajador de la República Socialista de Vietnam en Cuba. Durante el encuentro, Lazo Hernández destacó los históricos nexos de hermandad entre ambas naciones. Fidel nos enseñó a los cubanos a querer a los hijos de la tierra de Ho Chi Minh, expresó. El titular de la Asamblea Nacional actualizó al embajador sobre las transformaciones económicas sociales y la intensa actividad legislativa que desarrolla Cuba. Abordó también la crisis económica agudizada por los efectos del bloqueo de Estados Unidos y el enfrentamiento a la emergencia sanitaria global. Lazo agradeció la solidaridad del partido y gobierno de Vietnam y reiteró el apoyo de nuestra nación al país asiático. Por su parte, Le Tantun trasladó al presidente del legislativo cubano un saludo fraternal de Guyen Thi King Gan, presidenta de la Asamblea Nacional de su país, y reiteró el apoyo invariable de Vietnam en la lucha por el cese de la política hostil de Washington contra Cuba. Dijo estar convencido de que el pueblo cubano, bajo la dirección y guía del Partido Comunista, saldrá adelante en la implementación de la estrategia económica y social. Por la parte cubana asistió también la diputada Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo.